Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi viste vigente? Jarmurdo, que guapete En este parte es a la fusión del podro de valle casi como Norma Gregor Toca todas las pelatillas Vámonos, vámonos, vámonos Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que te voy llamando a tu tía, a tu abuela, a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a miacalifa.es Hay que estar muy atentos a todo lo que os voy a comentar en este vídeo Y compartirlo con todos vuestros amigos Ya que digamos que lo que os traigo hoy es muy muy contundente ¿Vale chavales? Así que dicho esto, sin más dilatación en la patrilla derecha, comenzamos Bueno chavales, V1 Interactive ha distribuido un nuevo trailer para Disintegration Jarmurdo, ¿qué es esto? Ahora os explico porque es muy muy bueno Es un nuevo shooter de ciencia ficción dirigido por los co-creadores de Halo y Socon Jarmurdo yo conozco a Halo, claro que sí El videojuego se va a poder probar este mismo mes Tanto en PC como en Playstation 4 y Xbox One Para acceder a la primera beta que va a ser privada Que arrancará el 28 de enero Se verá registrar en la web oficial Aunque tranquilos chavales que por eso he hecho este vídeo En unos días, el 31 de enero, arrancará el periodo de prueba gratuito Y libre para todo el mundo mundial Tanto en PC como en Playstation 4 como en Xbox One Ahora mismo os voy a explicar más cosillas Y luego os comento como si queréis probar No para acceder a la beta antes que nadie Toda la historia, ahora os digo y tal Que es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Y se tratará de un periodo de prueba y estrés técnico Que busca probar la solidez de las conexiones realizadas por los jugadores Y de esta forma los servidores del videojuego abrirán cada día A las 5 de la tarde, hora peninsular español ¿Vale? Es decir que sería a las 17.00 Jarmurdo me encanta esto, claro que sí Y cerrarán a las 8.59 am del día siguiente ¿Qué es lo que buscan? Pues buscan probar la estabilidad y la correcta fluidez de las partidas De este título de acción Para la beta abierta disponible para todo el mundo mundial Que sepáis que se abre el día 31 de enero hasta el día 1 de febrero Y no hace falta ningún tipo de registro Hay veces que no se necesita Playstation Plus ni nada Y esperamos que en esta ocasión sea igual, ¿vale? La beta de Desintegration Nos permite disfrutar de dos modos de juego distintos Pero al mismo tiempo muy representativos de la jugabilidad de este videojuego En Retrieval, uno de los habilitados Un equipo de soldados intentará llevar una carga explosiva Mientras que otro grupo defiende la posición A la que debe acceder el primer conjunto, ¿vale? En Control, como su nombre indica El objetivo será luchar por los puntos de control repartidos por el escenario Algo muy habitual en otros modos multijugador Ambos modos, según explican sus creadores Estarán centrados en administrar las tropas de tierra Que habrá 7 distintas en esta beta Unidades de la inteligencia artificial de los jugadores que deberán guiar, ¿vale? Por otro lado también que sepáis que bueno Que es un mundo de ciencia ficción que habla de los transhumanos El videojuego nos lleva a un punto de ciencia ficción En el que los seres humanos estamos realmente preocupados Por un posible evento de extinción masiva Es decir, imaginaros que desaparece Joder Que desaparece el planeta y se lo quedamos nosotros Chavales, el team pelotillas ¿Qué haríamos? Yo creo que al final iríamos a conseguir recursos y tal Para que a ninguno nos faltara de nada E intentaríamos apoyarnos entre todos Ya que seríamos la última salvación del planeta Harmoor de esto me recuerda a Terminator Claro que sí, chavales ¡Viva los choschenáquer! Por lo que se toman medidas drásticas para evitarlo Es por eso que se decide coger ¿Vale? Oh sí Oh my god ¿Hola? Y volcar todo lo que contiene el cerebro humano Encerrándolo en una caja blindada E integrando en una armadura robótica Convirtiéndonos en algo más que seres biológicos Desarrollado por un equipo fundado por Marcus Leto y Mike Goodman Creador de Halo y director de Socom respectivamente El título editado por Private Division de Uther Walls Ancestor de Humanity Odyssey Llegará a las tiendas este 2020 para Playstation 4 Xbox One y PC Entonces, vamos a ver Si queréis conseguir este Probar este juego Que todavía no hay fecha de lanzamiento para este título Y por lo tanto, podéis probarlo antes de que salga totalmente gratis Ya que digamos que en muchas ocasiones cuando tú coges y te compras un juego Pues te dan como un acceso a la beta Pero porque claro, ya estás pagando el juego ¿Vale? Entonces claro, tú coges los reservas, ya pagas el dinero Y luego ya, pues te dan lo que viene siendo la beta Pero en esta ocasión es totalmente gratis para poder disfrutar de este juego Antes que nadie del modo multijugador Y por lo tanto, os voy a dejar en la descripción del vídeo El enlace para que veáis y solicitéis para la beta cerrada ¿Vale? Y si no tenéis la suerte de participar en la beta cerrada Pues que sepáis que luego el día 31 podéis hacerlo todo el mundo mundial Es decir, yo me imagino que tendrás que ir al Playstation Store Descargar la beta y ya está ¿Vale? Sin ningún tipo de requisito más Entonces os voy a dejar el enlace Ya que digamos que ahí podéis poner la plataforma En donde queréis disfrutar de esta beta y toda la historia De la cerrada en primer lugar Y vosotros elegid la plataforma Que por ejemplo tenéis Playstation 4 Y también tenéis Xbox One Y también tenéis PC Pues cogéis y la solicitáis en las tres plataformas Y más posibilidades tendrás Y si no, pues que sepáis que para todo el mundo mundial El día 31 comenzaría esto Pues para que podáis coger, echarle un ojo y demás La verdad es que pinta bastante bien este juego Pero ya se verá Bueno chavales y ya para finalizar Voy a responderos a una pregunta que me habéis hecho en el vídeo de ayer Y me comentáis que si se puede hacer Lo del bug de los juegos gratis de Playstation 4 Y bueno, que sepáis que en este tipo de pruebas Que salen antes que los juegos Pues realmente aquí no se puede hacer De todas maneras yo cuando se puede hacer ¿Vale? Que coja y que suba la noticia ¿No? De que hay pruebas gratuitas por el fin de semana y toda la historia Yo os lo voy a comentar en un vídeo ¿Vale? Ya que digamos de que no es lo mismo a que te den un avance De un juego para poderlo disfrutar antes Como son las betas A coger y que el juego ya esté completo Y que esté ya en la tienda del Playstation Store Por ejemplo ¿No? Y que te dejen jugar durante ese fin de semana Al juego completo Entonces por lo tanto No se puede hacer ¿Vale? Por lo menos en los últimos vídeos que he cogido Y que he hecho sobre las pruebas gratuitas Como el vídeo de ayer y toda la historia Y tampoco se podrá por supuesto Aquí ya que digamos que el juego todavía no está en el Playstation Store Y esto es un avance del juego completo Para poderlo jugar gratis ¿Vale? Entonces esto es una de las diferencias Como también las demos Con las demos tampoco se puede hacer Es decir Cuando salga un título ¿Vale? En el cual digan por ejemplo El de Division para poderlo jugar el fin de semana gratis O por ejemplo un Overwatch O cualquier historia Esos títulos como ya están En lo que viene siendo en el Playstation Store Si te dejan jugarlo durante el fin de semana Quiere decir De que realmente te están dando el juego completo Para jugar durante 3 días Y es donde hay que provocar el bug ¿Vale chavales? Entonces esto quiero que quede muy claro Ya que digamos que han surgido muchas dudas y tal Porque la gente pues eso Piensa que se puede hacer en todo Y yo no obstante Os lo voy a comentar En todos los vídeos que suba Sobre las pruebas gratuitas de juego Donde se puede hacer Yo os lo voy a decir ¿Vale chavales? Así que por eso no os preocupéis Por lo tanto chavales Estad muy atentos al canal Y activad todas las notificaciones Y hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentadme Suscríbete Dice a tu tía Dice a tu abuela Dice a tu vecino Si está buena me la manda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós